No soy tu amiga y mucho menos quiero ser lo que se sepa bien Que aburrimiento que vengas con ese cuento una y otra vez Que tu crees que me olvide de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida Contigo ni a la esquina No somos parecidas No, no, no Ladrona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada Porque estás muerta, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca amigas Ladrona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada Porque estás muerta, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca amigas ¡Suscríbete!